Pues mira, ahorita siguen teniendo ahorita alguna especie de balance los empresarios jóvenes respecto a que tienen todavía un mes de gracia más hasta el mes de, todo el mes de marzo hasta abril para poder incorporarse al nuevo régimen de facturación fiscal. Ahorita muchos de ellos están acompañando de algunas capacitaciones con despachos de contadores o con asesoría externa para poder llevar un poco el control de sus finanzas o sus ingresos y sus egresos, pero de manera, pues de alguna manera ahorita primordial y muy por mientras, digamos. O sea, lo están haciendo como que borrador para poder hacerlo ya de manera formal en cuanto ya estén dados de alta en el nuevo sistema. No tengo reportes de bajas, pero sí de cierta reserva en algunos a no hacer ahorita el trámite de darse de alta. Ya como tal, hay quienes ya tenían algún proyecto ya establecido que querían dar de alta iniciando el año con la empresa y que se han detenido por ese sentido, que no tienen ahí una claridad todavía de cómo llevar a cabo sus obligaciones. Muchos tienen todavía la falta de la capacitación en cuestión de facturación y nómina electrónica. Y en cuestión de emprendedores, lo que me comentas, sí ha habido ahorita una reserva. Se están esperando a que haya un poquito más de información para poder aperturar. Pues mira, sí hubo un leve desequilibrio ahí en el sentido de que el factor de los servicios es el que ha tenido ahorita un poco de rezago. Todavía no se siente, no se percibe una celeridad en cuestión de liquidez y de liquidez monetaria, lo que ha hecho que los servicios se vayan lentos. El sector comercio, hay sectores que sí han empezado ya a presentar algunos números positivos, ya quienes tienen algún tiempo ya trabajando son los que más lo manifiestan, pero el sector comercial, el sector de la construcción se ha visto muy bien en pausa ahorita en estos primeros meses.